El camino es sencillo, el primer paso es que tú decidas volver a Dios, recuperar tu paz interior y ser una nueva persona. El segundo paso es reflexionar sobre, ¿te aceptas como tú eres y con la historia que has construido? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo te relacionas con los otros, es decir, con la familia, vecinos, compañeros de trabajo y demás ciudadanos? ¿Cómo te relacionas con la naturaleza? El tercer paso es establecer los cambios que necesites para mejorar tu relación con Dios y con quienes te rodean. El cuarto paso es compartir con la persona que amas la decisión de cambio y los aspectos que vas a cambiar. Y el quinto paso es comprometerte con Dios a la condición sacramental y al cumplimiento de tus decisiones. El segundo paso es comprometerte con Dios a la condición sacramental y ser una nueva persona. El segundo paso es comprometerte con Dios a la condición sacramental y ser una nueva persona. El segundo paso es comprometerte con Dios a la condición sacramental. El segundo paso es comprometerte con Dios a la condición sacramental y ser una nueva persona. El segundo paso es fabricanteational y ser unatar per physics. ¡Suscríbete con Dios a la mitad de Dude! Solo tratado, solo como un objeto Amable hablabas, con acciones gritabas Defendiendo movimientos para mostrarte normal Las mujeres son grandiosas pero ellas están mal Por salir a la calle disfrutando de su libertad A solas diciendo que ser puta es una enfermedad Muestras humildad vistiendo con ropa simple Pero no permites nunca que de ti se haga un chiste Y no puedes pensar que te puedes equivocar Nadie tiene el nivel para hacerte reflexionar Con mi experiencia y mi edad nadie se puede comparar Mirando con furia aquel que no esté de acuerdo con tu pensar No importa cuantas veces vayas a la iglesia por tu moño Igual te voy a reclamar pues yo soy tu demonio No puedes desligarte de tus miserables pecados La gente que has lastimado no se sumó en el pasado Las acciones que has tomado te tendrán encadenado Víctima del atentado de la gente que has marcado He decidido olvidar cuantas veces me golpeaste Me insultaste y hasta el hartazgo me fastidiaste No lo hago por mi pues hoy yo me doy igual Es por los míos que terminarás muy mal Es este veneno que no me deja vivir en paz Es por ti que voy a mantener el antifaz Dicen que por naturaleza puedo ser muy peligroso El veneno del escorpio es el odio más poderoso Es por mi raza que la tuya raza Lleno de mi raza, lleno de mi raza, tu perdición traza Me hace roque pa'l perro la terraza Ya no en la casa, lo vas a detarza La ley del Taino, no anda en la nación Haz una oración, yo hago una canción Reza con tensión, yo canto con pasión Estás en salvación, pagando tu sanción